Characato Characato Así, y que ira el santo señor Andrea Castro de Linares Vamos Mauro, saca a Cacinta a bailar, así A la segunda mis tianos, vamos Lima Ahí nos vamos a la profesión de la Virgen de la Cancelaria, el 4 de febrero Ay, 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 y nos vamos a la cachibola Donde las espalitas, donde el mundo, las pastoras, el noribio Al golpe, que es de la gallada, los guerreras, los pejadas, los linares, que es linda su tierra Ya, toma, 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 dale, 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 ajá Música ¡Gracias!